Sí, la verdad que un fin de semana positivo dentro de todo, así que bueno, contento por el resultado, seguimos manteniéndonos entre los 10 que la verdad que es muy bueno para nosotros. Ya desde el inicio del fin de semana se empezaron a notar que el auto podía estar competitivo. Sí, ya en la primera vez de entrenamiento notamos que estábamos competitivos, sabíamos que iba a ser difícil porque estaba todo muy parejo, un circuito corto que se va muy rápido y que se define siempre a lo último porque está todo muy parejo, así que la verdad que contento por el resultado que tuvimos. El andar en la serie te permitió largar ahí en ese segundo pelotón en la final que uno podría imaginar con chances de avanzar. Sí, en la serie por suerte pudimos avanzar, teníamos un buen auto que eso por ahí nos dejó un poco más tranquilo para lo que fue la final del domingo. Después en la final del domingo en un momento llegamos a estar décimo y por una maniobra que no me salió, creo que fue bastante arriesgada, que por ahí creo yo que me apuré, nos complicó, nos relevó a 14 y bueno, ahí nos costó volver a avanzar ya que hubo tres autos de seguridad en la carrera y eso nos quitó muchas vueltas para seguir avanzando. ¿El auto se enfriaba con el auto de seguridad y costaba encontrar el ritmo del 4K? Sí, cada vez que salía el pescar nos costaba volver a agarrar ritmo y eso fue lo que nos complicó, creo yo. Una lástima porque teníamos un lindo auto, pero los pescar nos complicaron mucho a la hora de cada relanzamiento, nos complicaba mucho volver a agarrar ritmo y a eso creo yo que nos privó de seguir avanzando. Y ahí avanzar ya en esos puestos de arriba ya es más difícil, los autos son muy parejos. Sí, veníamos todos muy parejos, faltando creo que dos vueltas, salté a la posición 11 y venía esquinando en el mismo ritmo que la punta, le llegué al pelotón del noveno y el décimo, pero ya era muy sobre el final y el auto muy desgastado, no me permitió hacer la maniobra que por ahí me hice gustado hacer para estar más adelante. En carrera terminaste 11, pero hay un recargo al quien termina décimo y terminás obteniendo esa posición. Sí, por una maniobra que fue muy discutida con los pilotos que veníamos adelante, fue una maniobra que llegamos los tres a la par y uno de ellos me aprieta a mí en especial hacia afuera, recibí un recargo por parte de los comisarios, bueno eso fue lo que me dio la posición número 10. Se viene Oberá, un circuito que conoces, se corre cerca de casa, cerca de la familia, tendrá otro condimento. Sí, la verdad que sí, va a ser un fin de semana muy esperado para mí, la verdad que va a ser algo espectacular correr a nivel nacional y en tu ciudad, así que eso va a ser contento, va a haber muchos amigos, familia seguramente, así que bueno, un circuito que conocemos, sabemos que por ahí contamos con ese plus, que por ahí el resto de los pilotos no lo tienen, así que bueno, esperemos aprovechar eso y capitalizar un buen resultado que sería bueno para meternos en la lucha entre los 10 del campeonato. ¡Gracias!